¡Ajá! Y como dice Fernando Sobarras ¡Pare bola, compadre, pare bola! ¡Ja, ja! ¡Ey, ey! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! A ver cómo te va, eh Caiga el saco a quien le caiga al que tiene dos quereres Caiga el saco a quien le caiga al que tiene dos quereres Pero a mí me tiene rabia porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene rabia porque tengo dos mujeres ¡Dos mujeres! ¡Una chiripa, eh! Yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una se me presentaron dos Pero por andar buscando un brazo se me presentaron dos ¡A poco! ¡Mira, mira, 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 va! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, hombre! ¡Ey, ey, ey! ¡Claro, amigo! Cuando mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Cuando mujeres la vida es dichosa Aunque alguna de las dos revienta Y si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Y yo lo pregono en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener dos Y de tener una también ¡Ay, no más, dobleteando el pelao! ¡Mira, maya! ¡Ey, ey, ey, ey!